Y bienvenidos amigos, espero que estéis bien, ponedos cómodos y disfrutad del siguiente vídeo. Concretamente hoy tenemos la continuación de Lumber Ticon 2, pero esta vez lo hacemos en modo solitario, ya que queremos hacer un montón de cosas un poquito más rápidos de lo habitual. Y ahí tenemos un póster de un coche, no sé qué es. Vamos a empezar desde el principio, para que veáis cómo se juega. Aquí tenemos 20 monedas y aquí podemos elegir varias cosas. Voy a bajar un poco el sonido. Ok, podemos coger cosas con el botón izquierdo del ratón. Cogemos una hacha, la primera hacha nos vale, la ponemos aquí en la tienda, el mostrador. ¡Hola amigo! Quiero comprarme una hacha, ¿cuánto vale? Pues serán 12 monedas. Ok, tenemos 20, así que la compramos. Gracias. Ok, la compramos y ahí tenemos el hacha. Y esto básicamente consiste en... Ya veréis que... Ahí viene la parte... Buena. Tenemos que atalar árboles y prácticamente, cada vez que saquemos madera, pues... Podemos venderla, así que... Ya veréis cómo funciona. Vamos. Ahí está. Ahí vamos. Dándole madera. Cerramos. Y vamos. Ahí tenemos maderita. Bien. Podemos vender la madera aquí. Perfecto. Pues vamos. Y la vendemos. Seleccionamos la hacha, que por cierto se coge con el botón E. Y vamos, vamos a poner un poco la cámara así. Y nos llevamos este pedazo de árbol a la zona de venta. Así que vamos, chicos. A ver. Desde este punto. Recuerda que si os gusta esta serie de vídeos, le podéis dar like. Y suscribiros al canal para Masticon en Build the Shooter. Recordad que normalmente hacemos dos o tres directos diarios. Y luego hacemos de vez en cuando juegos en privado para que veáis cómo se juega exactamente. Ya que en los directos a veces no decimos cómo se juega y vamos directamente a grano para salvar a la gente y todo eso. Así que espero que lo apoyéis mucho con likes. Y recomendarme en los comentarios de este vídeo qué juegos queréis que juegue en este canal. Como por ejemplo Jailbreak, Pokémon Brick Bronze, entre otros juegos de Roblox. También podemos jugar a Kogama. Vamos a hacer la prueba. Mira. Si metemos la maderita aquí, aquí está. La podemos vender. Venga. Quiero dinero. Aquí hay. Aquí sale. Trece monedadas. Muy bien. Vamos a seguir vendiendo. Seguimos. Hasta poder comprar cosas nuevas. Vamos con el hacha. Epa. Y ahí estamos. Siguiendo cortando. Yo desde luego cuando empecé a jugar este tico no tenía ni idea de cómo jugar. Y de hecho gracias a un amigo del canal nos dijo cómo jugar paso a paso, qué trucos había y cómo empezar. Básicamente yo no sabía que se podía vender madera. No sabía que se podía hacer exactamente. Y aquí se puede hacer de todo. Una vez que ya te enganchas, madre mía. Es que el juego sale volado. Vamos. Vamos a ver si entra. Si no tenemos que cortar. Pues tenemos que cortar. Ok. Vamos a hacerlo así. De hecho hay varios tipos de hachas. Y dependiendo de qué material sea, pues corta de una manera increíble. De hecho en un solo golpe se podría romper. Ahí está. Ahí tenemos más maderita. Qué bien, ¿eh? Me recuerda un poco al Minecraft, por eso. Vamos a seguir. Y vendemos más madera. A ver si puede pasar. Perfecto. Con el dinero, pues podemos comprar un coche, podemos comprar material, máquinas, para que la madera salga más rentable a la hora de venderla. Podemos construir casas, podemos construir... Buah. Talleres, así que está bastante bien el juego. Engacha un montón. Vamos, vamos, vamos. Podemos comprar un terreno. Con 100 dólares podríamos comprar un terreno e incluso las señales a que hay de vendido. Que luego lo enseñaré. Veréis cómo se vende. Voy a comprar una cosa. Se está grabando. Perfecto. Vamos. Pues se puede vender. Y realmente es que sacas mucho, mucho dinero. De hecho puede sacar casi para una hacha nueva y de gran calidad. Así que vamos. Ahí está. Hacemos más cositas. Bien. Qué bien. Tenemos ya 80 y pico dólares. 81. Esto no sé si se puede meter ahí. No. ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto pertenece a otro jugador. Mira qué pedazo de madera tenemos aquí. Un maderón. ¿Lo podemos llevar? No. Vamos a ver si podemos cortarla. Es que este es muy grande, eh. Buah. Pero este es de calidad a calidad. Vamos a ver si podemos cortar. Vamos a intentar con esta. Si no es que no lo vemos. Esta aquí. ¿Ves cómo corta? A ver si podemos. Vamos poco a poco. Si vemos que no se puede, pues... Es que va. Es que va súper lento. Esta madera es súper, súper grande. Vamos a una madera más finita. Creo... Esta no. Tenía que ser los árboles estos de aquí. De hecho, hay diferentes tipos de árboles. Y diferentes tipos de madera. Y las mejores, pues... Evidentemente se paga mejor. Estas son las más baratas. Incluso le podemos aumentar el precio si compramos unas máquinas especiales. Que ya veréis que es. Mira qué chulo. Vamos. Ya queda poquito. Y nos llevamos esta árbol. Ahí está. Lo cogemos y lo cortaremos allí. Cuando lleguemos a 100 dólares, compraremos un terreno. Y ya veréis qué pasa. Vamos. A la trastienda. Corre, corre, corre. Recordad que tenemos una lista de reproducción con todos los vídeos de Roblox. Todos los juegos. Tenemos Obis. Tenemos juegos variados como... Let's Run. Pokémon Brick Bronze. Jailbreak. Todos los juegos que nos pedís cada día en los directos. Así que no tiene excusa. Os invito a suscribiros. Darle like a este vídeo. Y participar en el chat cada día. Por lo menos para que os salude. Para seguir vuestras sugerencias. Y otras recomendaciones que nos hacéis habitualmente. De hecho, si os suscribís en el directo. Os aparecerá un Pikachu saludándoos. Y no os preocupéis. Si os suscribís antes de tiempo y no sabíais lo del Pikachu. Pues me lo devolvéis a decir. Y os lo mandaré. Vamos ahí. ¿Vas a cortar esto? Que esto no entra. Vamos. Ahí está. Creo que con esto podríamos sacar ya 100 dólares. O 100 monedas. Va, queda uno más. Cogemos esta. Y la metemos. A ver, chico. Tienes que meterlo dentro. Ahí está. Vamos aquí. Y la metes. Perfecto. Pato, saca ya. 102. Vamos a comprar el terreno. Qué bien, ¿eh? Estamos avanzando ya. Vamos, vamos, vamos. Luego, creo que el siguiente paso será comprar la parte del terreno. Pues comprar un coche, ¿no? Para llevar más madera. Qué bien. Cómo mola, tío. Venga, venga. Hola, señor. Hola, buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted? Venía a comprar un terreno. ¿Qué tienes para mí? Pues mira. Tenemos de todo. Tienes un terreno, ¿eh? Sí, claro. Bien. Vamos a mirar alrededor. Ok. Y ahí tenemos terrenos disponibles por 100 dólares. Vamos a comprar uno cerca del sitio donde estamos ahora. A ver si hay alguna. Bueno, ah, miren, sí, este. Aquí está la tienda donde estamos ahora y podemos ir aquí. Vamos aquí. Vamos a comprar esta. Puchéis. La compramos. Y aquí sale, ¿qué sale? Nuestro nombre. Sol de Wilders. Muchas gracias, amigo. Tienes un terreno. Vamos para ahí. Y ahí está. Nuestro terreno. Ahí podemos hacer de todo, madre mía. Vamos. De momento tenemos dos moneditas, así que vamos a hacer una cosa. Vas a remover la señal y adivina qué. Esto se puede vender. Es madera. Así que vamos rapidísimo a la trastienda y vamos a vender esto. Ya veréis qué sorpresa. Corre, 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 corre. No sé si comprarme otra cosa o una hacha nueva. Y ahí diría que tendríamos que coger el coche. Vamos. Un coche estaría bien, la verdad. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí está la tienda. Que luego iremos para observar qué hay. De hecho ya hemos visto que hay un hacha que hemos comprado. Pero hay muchas más cosas. Vamos. Y ahí nos quedaba más madera para vender. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ya veréis qué sorpresa. Y ahí... ¿Cuánto nos sacamos por esto? Ey, pero métete bien. Vamos a ver. A ver si se mete ya. ¿Qué es métete? Que no se quiere vender. Ahí está. Tenemos 553 monedas. Madre mía, qué bien. Vamos a romper esto y lo metemos en la máquina. Para vender. Vamos a romper esto. ¿Está dando o no? A ver, chico. ¿Quién es el de oro? Ahí está. Pica, pica. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Eso es. Energía, amigo. Energía. Ahí está. Bien. Ya lo tenemos. Pues vamos a meter esto y vamos a venderlo. En trocitos. Como mola el juego, eh. Recordad que si os gusta esta serie de vídeos, este tipo de juegos, lo ponéis en los comentarios y le dais like para que haga más Ticón. De hecho, teníamos uno de parque de atracciones bastante chulo. Que si veo mucho apoyo en él, pues volveremos a hacerlo. Incluso en un directo. Vamos. A ver si lo podemos meter. Ahí está. Yo creo que podemos comprar un coche ahora. Dos. Tenemos 593 monedas. Sí, correcto. Vamos a la tienda. Y aquí sorpresa. Hola, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? Pues venía por un coche. Pues vamos por ahí. Aquí está nuestro coche. Aquí hay más cositas. Vemos luces. Una máquina para cortar. Para pulir la... No sé cuánto valen. Vamos a probarlo. Vamos a probar esta. A ver si lo podemos coger. Venga, vamos. Chico. Chico. ¿Cuánto vale esto? Vamos a ver. Pues son 130 dólares. O 130 monedas. ¿Lo quieres? Tal vez. Primero voy a mirar un coche. Le decimos que no. Sorry. Ok. Lo ponemos en su sitio. Y creo que esto... No se puede mover. Vale. Pues vamos a por el coche directamente. Aquí está. Esta sí. Yo creo que nos sobraría incluso. Lo metemos aquí. A ver si se puede. Y no, pues le damos reset. A ver. ¿Esto no se puede mover? Vale. Ahora sí. ¡Corre! Chico. A ver. Vamos a cambiar un poco la cámara. Es que si no, no se sube. Ahí está. Tengo que escogerlo por abajo. Amigo. ¿Cuánto vale esto? 400 monedas. Vale. Ya me lo quedo. Gracias. De nada, hombre. Y creo que nos sobra para un... Para una máquina de esas. O sea que si tenemos un terreno nos iría de lujo. Vale. Pues vamos a hacerlo. Vamos a abrir la caja. Pero tenemos que hacer una cosa. Porque no podremos abrir el coche. Mira lo que pasa. Si lo abrimos con el E. No puedo meterlo. Tiene que ser en tu tierra. O sea, en el terreno. Pues vamos a construir en el terreno. Vamos. ¿Veis? Vamos por aquí. Y veréis cómo se construye. ¡Vamos! Vaya tico más guapo, eh. De hecho es uno de los más jugados en Roblox. Y yo no sabía por qué. Y la verdad. Me estuve como tres días jugando. Y... ¡Buah! Como engancha. Madre mía. Espero que a vosotros también os guste. Y lo apoyáis con likes. Madre mía. Vale. Aquí está el coche. Y... No sé si... Ponerlo un poco más lejos. Ahí está. Ponele. Y ahí tenemos nuestro pedazo de coche. Madre mía. Qué bien. Ahora sí que podemos hacer de todo. Vamos a comprar la máquina esa. La máquina para pulir... Nuestra madera. Y que salga más. Económica. Vamos para ahí. Amigo. Te vas a hacer rico con nosotros. Conmigo. Vamos. Ahí nos llevamos una maquinita. Y la vamos a comprar. A ver. Desde aquí. A ver. ¿Se va a meter o no? Es que los controles son un poco difíciles. Ahí está. Amigo. ¿Cuánto vale esto? 130. Pues te lo compro. Perfecto. Gracias. A ti, amigo. Nos llevamos esto y lo ponemos en nuestro coche. A ver si puedo pasar. A ver, ponte ahí. Exacto. Vamos, chicos. Eh. Que soy el conductor. Que hay algún conductor fantasma. Vas por ahí. Y... ¡Epa! Vamos a nuestro terreno. A estrenar nuestra nueva máquina. Que increíble. Encima sale el sol. Que bonito. Que épico. ¡Guau! Vale. Vamos a abrir esto. A ver qué sale. Mira qué chulo. Vamos. A ver, maquinita. Vamos a abrirte. Desde aquí. ¡Ipa! Vale. Con el E lo podemos abrir. Y lo podemos poner aquí. Por esta zona. Vamos a ponerlo aquí. En un punto que no estorbe. Lo ponemos en el E. Vamos a probarla. Mira qué chula, eh. Mira qué chula. Y podemos regular aquí la cantidad. Bros. Vamos a ponerle... Esto no lo podemos tocar. Ah, con el X y el Y. Mira, si le tocamos el X y el Y. Se puede incrementar. Increase Value. Ah, mira. Podemos incrementarlo con esto. Salen así. Las maderas. Ah, mira qué chula, eh. Vamos a hacer una prueba. Vamos a cortar esto. Y a ver cómo sale. Mira, mira cómo corta. De hecho, creo que lo que vamos a comprar a continuación, después de que hagamos más dinero, será una hacha nueva. Pero una buena buena, eh. Vamos, vamos, que se cae, que se cae. Para buscar más madera buena y cortar mejores árboles, ya que con las normales no podemos. Vale, aquí se ha caído algo. No sé si... Ahora. Ahora sí. Vale, vamos a cortar esta parte de aquí y a ver qué tal sale. Qué bien. De hecho, las hachas mejores, es que van de lujo. Con uno o dos golpes, ¡buah! Te cargas el árbol enseguida. ¡Vamos! Vamos a hacer trozos pequeñitos porque no sé si la máquina va a coger los... los dos grandes. Entonces, a ver, ahí está. Hacemos un trocito más y las meteremos en las máquinas. Ya veréis. Cortamos. Venga, venga, chicos, más energía. Que acabamos de comenzar. Vale, vamos. Y lo metemos en la máquina. Vamos a estrenarla. Pero así, ¿no, amigo? Tienes que ponerlo bien. A ver. Desde este punto. Ahí está. Mira, mira qué chulo sale. ¡Hola! Ya ves. Mejores... Mejores maderas, ¿eh? De hecho, ya veréis que nos pagan mejor por esas maderas. ¡Vamos! Vamos a ver, a ver, a ver. Desde aquí. Perfecto. Ahora lo podéis mover. ¡Qué bien, eh! Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Vamos a intentar ponerlo bien. Aquí está. Sé que los controles son un poco complicados, así que si tenéis paciencia lo podéis conseguir. Amigo, pon bien esto que no entra. Ahí está. A ver, a ver, ahora. Ahora, ahora. ¡Exacto! ¡Qué bien! Pero esto no puede salir. Vale, vamos a meterlo en el coche. Y esto lo venderemos enseguida. Para comprarnos una hacha nueva. Vamos a conducir un poquito por aquí. Y veréis qué bien sale esto. Ahí está. Salimos. Y vamos a comprar más cositas. Ahí está. Bien montado. Y otro más. Vamos a poner otro más. Y de hecho, creo que podríamos cortar otro árbol. O este no sé si es demasiado grande. Vas a intentar meterlo. ¡Qué va! Si la máquina se lo come. ¿O no? No entra. Sí, no entra. Vas a cortarlo un poco. Está aquí. A ver, entra, entra. Amigo, entra. Ahí está. Sí, creo que es por esta parte de aquí. Vas a intentarlo. A ver. Un segundo. Lo voy a quitar un segundo. Voy a moverlo. Sí, creo que es por esta parte de aquí. Es muy grande. Vas a sacarlo. Desde aquí. Por eso hay diferentes máquinas. Que dependiendo de... Qué grandes seas y cuánto te cuesten. Pues claro. Trabajas mejor con otro tipo de maderas. Y todo eso. Así que con esto yo creo que puede funcionar bien. Si no, pues pasamos de esto. Lo guardamos. Y podemos seguir con más... Maderas de estas. Más finitas. Y las vendemos las que tenemos. Vas ahí. Ahí tenemos. Vamos a probar. Si no, pues lo dejamos. Vamos aquí. A ver si puede. A ver, otra vez. Es que son muy malos. Son muy malos, tío. Vamos a ver. Vas a intentarlo otra vez. Desde aquí. A ver. Ahí está. Bien. Bien. Qué bien. Madre mía. Esto nos darán una pasta por esto que no veas. Ahora vamos a venderlo. O podríamos meter esto también. Esto de aquí. A ver si cabe. No. Porque tienen que ser trozos más pequeñitos. O más finos. Vamos. Vamos, chicos. A venderlo. Nos vamos a hacer millonarios. Con maderitas. Ya ves. Vamos. A la trascienda. Y esto no sé si podemos cortar. Mira cómo crece el árbol. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo, tío. Vamos aquí. Vale, vamos, chicos. A ver. Y ahí lo metemos. A ver cuánto nos dan por esto. 191 monedas. Guau, ya ves. Podemos comprarnos hachas rápido, ¿eh? Hachas, pero buenas, buenas. Dios. En un momento, 241 monedas. Así que nos dan pasta por esto. Y cada vez que tengamos mejores máquinas, pues sacaremos más dinero por ellas. 366. Yo creo que si cortamos un árbol más... Este. Este está guapo, ¿eh? Que tiene buenos trozos. Vamos a probar este. Está guapo. Vamos a probar. Y corta bien. Vale, vamos. Chicos, espero que si os gusta el vídeo, le deis like y os suscribáis. Para hacer más Ticons, más juegos de Roblox variados. Hacemos hobbies, shooters, plataformas. Hacemos de todo, madre mía. Y juegos fuera de Roblox como Kogama, Kero Neighbor, Pokémon, entre otros juegazos que nos pedís. Así que la diversión está garantizada. Recuerda suscribirte. Y ponerme en los comentarios qué juegos queréis que juegue. Si, por ejemplo, nos gusta este que lo dudo mucho. Vamos, vamos. Ahí está. Venga, 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 venga. Yo creo que podríamos meter directamente este árbol ya allí en la... A ver. Ahí se cae ya. Venga, venga, amigo. Ahí está. Qué bien. Pero este es grande, grande, ¿eh? Vamos a probar. Este es súper grande. Yo creo que no lo podemos meter ni en el coche. Así que yo creo que si vamos así, ahorraríamos un tiempo increíble. O sea, si vamos así. Exacto. Si lo llevamos sin coche, ahorraríamos un tiempo entre cortar y todo eso que no veas. A ver si lo puedo llevar o no. Si no, pues tendremos que cortar a trozos. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos a nuestro terreno y en breve lo pulimos para sacarnos un pastón y comprarnos mejores hachas. ¡Vamos! ¿Cómo engancha el juego? Madre mía. No íbamos ni pocos minutos y ya estamos súper enganchados. Aquí está. Vamos a hacerlo por partes para que la máquina no se quede clavada. Así que vamos. A ver. Ahí está. Este trocito. Venga, venga. Energía, amigo. Energía, energía. Ahí está. Uno. ¿Ves que la madera es diferente? Ya se ve, en verdad. Y esta supongo que saldrá más económica. Y encima con máquina, madre mía. Saldrá súper bien. Vamos a meterlas. Desde aquí. Y deberíamos llevar el coche, ahora sí. Vale, vamos a meterla. Ahí está el palito. Uno y metemos otro más. A ver, desde aquí. Que tiene un problema con esto. Ahí está. Vale, cortamos más. Vamos a traer el coche. Ahí está. Aquí. Corremos, 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 corremos. Cogemos el coche para transportar nuestra madera y venderla. Cómo mola, ¿eh? El ticón. De hecho, llevamos poquito y... Fuá. Ya ves. Podremos hacer más partes si realmente os gusta. Y yo creo que sí, que está bastante chulo, la verdad. Y aprendemos cosas nuevas. A ver, vamos. Vamos a transportar nuestra madera y venderla. Sacar mejores hachas. De hecho, cuanto mejor sean nuestras hachas, mejores maderas podemos obtener. Y de más robustez y todo. O sea que ahí tenemos. Una, dos. Bien. Metemos esto un poquito más por aquí. Y... Exacto. Cortamos más. A ver. Vamos. Vamos, chicos. Más energía. Más energía, más energía. ¿Veis cómo se corta? A ver, a ver, a ver. Que queda poquito. Tenemos que ir aquí. Dale aquí, dale aquí, amigo. Con unos cuantos golpes más podrás. A ver, vamos a ponernos aquí. Que si no, no logramos. Aquí, aquí, amigo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Venga, venga, amigo. Energía. Y... Ahí está. Vas a cortar un poco. Esta punta de aquí. Que si no, no entra. Ahí está. Siempre hay trocitos que no pueden entrar. O están mal cortados o algo. Y los tenemos que dejar o guardar para otro tipo de máquina. Que tengan una entrada mejor. Vamos. No sé si tiene tiempo, un temporizador o algo de energía o algo. Pero realmente se cansa rápido el personaje. Vamos a ver, ahí está. Lo cogemos y lo metemos aquí. Ahí la cámara. Ahí está. Qué bien, ¿eh? Madre mía, desde que un amigo nuestro del canal nos enseñó a jugar, estamos súper enganchados a este Ticón. Vamos. Ahora vamos a probar con esta. Si entra bien, si no, no pasa nada. Cómo verlo un poco. A ver, desde aquí. No entra. Amigos, tenéis que cortar mejor. Ahí está. Menos mal. Qué bien. Ahí tenemos nuestros tres bloques. Y creo que podríamos comprar ya. No, no, no. ¿Dónde vas, amigo? Vas demasiado rápido. Vas a coger esto. Y podríamos comprar un hacha mejor. Creo que si llegamos a las 500 y pico monedas, podemos comprar un hacha muy buena. Vas a probarlo. Si no, pues volvemos aquí rápido. Y lo intentamos de nuevo. Vamos a esta zona de aquí. ¡Corre, corre! ¿Se nos ha caído piezas? No. Ah, ok. Qué susto. Mira cómo ha crecido el árbol. Y bien, ¿eh? De hecho, podríamos hacer el siguiente aquí. Podríamos cortarlo. Ahí está. Perfecto. Uno. Dos. ¿Vale cuánto nos dan? 388 monedas. Tenemos 411. ¡Guau! Qué rápido. A ver si llegamos a las 500 y pico. Y podríamos comprar una hacha muy, muy buena. No llegamos aún, ¿eh? Vale, pues con todo vamos a ver madera. Vamos a puntito, por eso. ¡Vamos! Ahí está. Vale, pues nos queda poquito. Vamos a poner el coche bien. Para coger nuestra madera. Yo estoy aquí. Vamos. A ver que nos encontramos. Vamos. Aquí está. No, vamos a cortarlo desde aquí, desde las puntitas. Pues si no, es más difícil. Ahí está. De hecho, cuando tengamos una hacha mejor, pues intentaremos cortar desde esos puntos que estamos haciendo ahora. Ahí está. Hay una. Más aquí. Venga, venga. Amigo, ¿qué has comido? Estás sin energía. Ahí está. Dos. Y hacemos esta tercera. Que son barras más finas. Así que... La más fácil es sacarnos de las de encima. Pasad de aquí. Vale, aunque sea pequeñito, pero ya nos va bien. Vale, ahí está. Uno más. Y estos de aquí. Estos de aquí están bien. Pasad de aquí. Ahí está. Uno, dos, tres. Con la hacha buena, madre mía. Cortaríamos en segundos. Dos. Ahí está. Uno. Y... Vamos a por este. A este trocito. Ahí, dale. Dale, amigo. Más fuerte. Es que se muere... Es por la cámara, es por la cámara. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Bien. Ahora sí que podemos meterlo. Y nos lo llevamos. Ahí está. Ey, pero ponte bien. Vamos a ponerlo bien. Que si no, no entra. A ver. Un poquito por aquí. Exacto. Qué bien. Vamos aquí. Y metemos este por aquí. A ver. Pero tú, no, amigo. Que corres peligro. ¿Te imaginas? Ahí. Qué malo estoy jugando. Es que los controles aquí son un poco complicados. Vale, ahora sí. Me metemos primera persona así que se verá bien. Bien. Vamos. Quedan tres barritas. Tres palitos. Vamos. Ahí está. Cogemos de nuevo. Y lo metemos a la máquina. De hecho, cuando mejor sea la máquina, mejor. Cada más caro podremos vender, así que. Y mejores hachas podremos tener, así que. Cuanto mejor, mejor calidad sean los productos, mejor. Ahí está. Y cogemos la última madera. Y creo que con esto ya sí que podremos comprar una hacha muy, muy buena. Ahí está. Qué bien. Cogemos las cosas. Y vamos a la tienda. A vender. Dos. Tres. Cinco bloques. Y este ha salido grande, ¿eh? Madre mía. Y uno más. Vamos a ver si tenemos suerte ahora. Llegamos a las quintas y pico monedas. Y compraremos una hacha muy, muy buena. Vamos. De hecho, estamos cerca por eso. Yo creo que la sobrepasamos y de lejos. Vamos. Y podríamos cortar esta madera de aquí, que tiene una pinta más buena. Vamos a poner el coche. Bien. Desde aquí. Bien. Cogemos. ¡Ey! Pero salte, amigo. Acercamos la cámara y ponemos esto aquí. Bien. Uno. Dos. Hasta cinco tenemos que hacer. Y de momento... Sí, hemos llegado, ¿eh? 500. Llega a 50. Vale. Ya podremos comprar una hacha muy, muy buena. Qué bien. Ya era hora. Qué bien. Y para grabar era así. Le damos a Load. Slot 1. Override. Ah, no. Esto no. O cómo era para grabar. No me acuerdo. Save. Cancel. Data save. Ok. Esto lo haremos al final del juego, por si no, por si acaso se nos borra. Así que vamos al coche y vamos a comprar una super hacha. Ahí está. Amigo. Ahí está. Cogemos el coche cuando estamos al lado. Y creo que la hacha de 500 será esta. Ya veréis la diferencia. ¿Qué? Vamos a ver. Esta vale 90. Esta no. Esta de aquí. 550. Esta sí que me la compro. Guay, ya ves. Mira qué pedazo de hacha. Amigo. 550. Hardened Axe. La compramos. Bien. Ya tenemos una super hacha. Madre mía. Hay incluso de más caras, pero de momento vamos a coger esta. Eh. Bien. Mira cómo corta. Vamos. Ok. Vamos a aquí. Y nos llevaremos madera, pero rapidísimo. Por ejemplo, aquí. Vamos a ponernos por aquí. Mira cómo ha crecido el árbol, eh. Vamos a probar. Es como está cortado aquí. Pero la gente no ha podido... No sé por qué. Mira, mira cómo corta. Madre mía. Mira qué rápido. Y es grande, eh. A ver, uno. Echamos. Dos. Tres. Pero se cansa rápido el personaje. Creo que con tres o cuatro golpes... Mira, ahí tenemos. Qué bien. Qué bien, madre mía. Y era grande, eh. Así que lo cogemos. Y lo llevamos. Ahí está. A ver, vamos a coger esta ladera y la metemos aquí. Eh, pero métete. O si no, tendríamos que llevar toda mano. No, que sería un poco lastre. Vamos a llevar esto primero. Ahí está. Y luego nos llevaremos el árbol de este... Ah, no. Y es de luego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos allí. De hecho, tenemos ahí un pedazo de árbol increíble. Ahora sí que ganaremos dinero. Lo que no sé si cabrá en esta máquina. Este pedazo de árbol. Ah, es demasiado grande. Aquí necesitaríamos una máquina un poco especial. De hecho, si miramos el agujero... Que va. No entra. Vale, pues menos mal que tenemos este árbol de aquí. Esta va con otra máquina. Evidentemente, con este sí que ganaríamos dinero. Pero al tener un hacha muy, muy buena... Mira. ¿Lo veis? Ahí está. En tres golpes solo. Está dos y tres. Qué bien. Qué rápido. ¿Vamos? Qué bien. Qué gusto, eh. Ahí está. Ahora haremos dinero más rápido. Vendiendo... Cortando y vendiendo madera. Vamos. Guau, qué rápido. Madre mía. Y encima un árbol bueno, eh. Bien. Uno. Y tenemos que cortar aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a ponerlo todo. Poco a poco y volveremos a cortar. Ahora sí que ganaremos mucho dinero. A ver si podemos meter esto así. No, hay que cortar un poco, eh. Aquí. Que si no, no podemos. Exacto. Dale ahí. Exacto. Ahora sí. Hay que mirar que las puntas entren bien. Ahí está. A ver si entra. Ahora sí que hay que cortar un poco la zona de ahí. Un segundo. No, hay que cortar un poco de aquí. Es verdad que no está muy bien cortado. Bueno, vamos a seguir con este. A ver... Este aquí. Bien. Uno. Vamos a poner con este. Este también tiene como especie de punta, así que vamos a cambiar. Voy a poner este aquí. Los controles aquí para coger la madera es un poco complicado. Por lo menos a mí me cuesta un poquito. Vale, vamos. Bien. Coge esto de aquí. Y ponemos. Ahí está. Bien, qué bien. Ahora sí que va súper rápido. Esta parte también está un poco así como levantado. Así que vamos a ir a por otra. Como veis está saliendo el sol. Madre mía, qué bien. ¿Qué dice? Bloqueada. ¿En serio está bloqueada? Ah, vale. Por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, ok. Amigo. Ya decía yo. Tenemos que poner el coche un poco más lejos. Uno. Ahora sí que ir a la máquina bien. Dos. Tres. Recordad que si os gusta haremos más vídeos de este tipo, de Ticón. El número Ticón 2 de Roblox. Nada más dejadme en los comentarios vuestro like y vuestra suscripción para saber qué os gusta. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Vamos a cortar aquí. Bien. Muy bien. Y creo que podemos ya ponerlas. Aquí también hay que cortar un poquito. A ver, desde este punto. Si no, no entra. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Estos trocitos también los podemos utilizar, así que nos vale el lujo. Vamos a probar. Aquí aprovechamos todo. Una. Esto también hay que cortarlo, así que vamos a bajarlo. Vamos a darle aquí. Ahí está. Bien. Ahí también. Vamos a ver. Desde este punto. Perfecto. Qué bien, ¿eh? Qué bien corta. Madre mía. Ahora sí que le ha gustado cortar madera. Ahí lo metemos. Desde aquí. Perfecto. Ya lo hemos cogido en práctica y todo, ¿eh? En nada. En una horita o así ya se coge una práctica increíble. Vamos. Qué bien. Vamos. Ahí. Siente y sale el sol, ¿eh? Qué bonito. De momento va bastante bien. Aquí tenemos trocitos pequeñitos. Y yo creo que ahora sí que sacaremos un montón de dinero por la madera. Qué guapo los gráficos, ¿eh? Ahí está. Uno. Y ahí hay más trocitos. Yo creo que ahora sí que... Esto lo ponemos. Y aquí hay más trozos de madera. De momento no está bloqueado. Vamos a coger esto y cortamos las puntas de aquí. Bien. Vamos a ver. Recordad que hacemos dos o tres directos diarios de Roblox. Espero que sean de vuestro agrado. Intentamos variar el contenido. En cuanto a temática de videojuegos. O sea, hacemos hobbies, hacemos aventuras. O sea, que... Los juegos los elegís vosotros en el chat. Y por votación popular, pues jugamos a uno o a otro. Normalmente jugamos a Jailbreak, Pokémon Brick Bronze, entre otros, Hello Neighbor. Y juegos fuera de Roblox, como Kogama o cualquiera que nos pidáis. Vamos a ver. A ver, aquí está. Dos. Y ahora cuánto dinero nos sacamos por esto. Yo creo que ahora una pasta ahora. Una pasta, ¡buah! Increíble. Tenemos que colocar mejor las cosas, que si no se nos caen. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué te caes? Vamos a ponerlo aquí. Exacto. Y seguimos. A ver, un segundo. A subirnos. Que si no, no entra. No sé qué pasa. Ahí está. Nos falta un poco de practicar con el juego, así que no os preocupéis. Ahí está. Uno. Y ahora sí que vamos a la tienda. A ver, ¿se han puesto bien las cosas? ¿Qué ha pasado? ¿He puesto bien las piezas? Y ahora sí. Ahí está. Qué bien. Ahí está nuestro terreno. Y vamos a vender nuestra madera. Qué bien. A la hora. Ahí estamos. Qué fácil. Madre mía. Vamos a ponerlo aquí. Descarga. Uno. Qué bien. Qué fácil, ¿eh? Ahora sí que sale bien. Y estamos consiguiendo monedas, pero rapidísimo. Madre mía, qué bien. Qué pro. 335 monedas en un momento. Guay, ya ves. Podemos comprar más cosas. No sé si podemos comprar más máquinas o algo. De hecho, podemos talar mejores árboles. Pero lo que pasa es que nuestra máquina aún no nos deja poner árboles tan grandes. Así que deberíamos comprar una máquina mejor. O de momento hacemos con los árboles estos pequeñitos. Y luego probaremos más maderas. Vamos a ver. 470 y pico monedas. Madre mía. En un momento, ¿eh? De hecho, aquí había una zona súper guapa. Podemos conseguir una era un poco especial. Y está la zona esta de aquí arriba. Está bastante chula. Vamos allí. Corre, corre. Qué chula, ¿eh? Está. Vamos a ver. Ahí está. La verdad que no sé cuánto van las máquinas de mejor calidad. Pero creo que si conseguimos estas maderas que vamos a conseguir ahora... ¡Buah! ¡Sabe más ricos! ¡Vamos! A ver... ¡Llegamos, llegamos! Y ahí está. Vamos a ir a una zona un poco misteriosa del juego. Que yo hasta hace poco no sabía que existe. Así que ya veréis de qué va la cosa. ¡Tachán! Ahí está. ¿Y qué hay aquí? Pues un volcán. Yo no sabía que había un volcán aquí. ¡Dios! Y nos hacemos daño, ¿eh? Así que tenemos que ir súper rápido. Antes de que se nos acabe la vida. Porque si no... Y mirad qué pasa. Mirad qué pasa aquí. No te tires, no te tires. ¡Wow! No te tires. Corre, 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 corre. Las bolas, las bolas. Cuida con las bolas. Cuida con las bolas. ¡No! No era mi intención. ¡Qué malo, tío! Bueno, vamos a intentar otra vez. Y mi coche. ¿En serio se ha caído? Tienes que comprar otro. Esto es una broma, ¿no? ¿Me he quedado sin coche? ¡Wow! ¡Quiero mi coche! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde ha salido? ¿Lo podemos coger? Esto ha salido misteriosamente. No sé dónde ha salido, la verdad, pero... Ha salido en plan... Misterioso. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este Loop Vertical 2. Nos vemos en otro directo. Así que recordad, si os gusta esta serie, dadle like y suscribiros. Nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.